Buenos días familia, acabo de llegar a casa y he dejado a los niños al cole y digo, les voy a contar, les voy a contar el follón que hemos tenido menuda historia, o sea, lo primero de todo deciros que disfrutéis del momento porque nunca se sabe lo que puede pasar bueno, os cuento ayer, que era domingo, dice Cristian es raro, pero llevo días como viendo, como, dice, si presto atención dice, no es algo que me moleste, que me imposibilite la visión dice, pero es como que veo de reojo, como, no sé, como algo, no sé dice, no sabría explicar, dice, veo como cosillas, no sé qué, no sé, es algo raro y bueno, claro, yo me asusté un montón y dice, no, pero, o sea, estoy bien, veo bien, te veo bien, todo dice, cosa que hay algo ahí que de reojo que veo y digo, Cristian, digo, lo mejor es irte al hospital y que te lo miren no sea que vayas a algún desprendimiento digo, ten cuidado, digo, mejor que vayas y dice, Cristian, que no, que no dice, ya pediré hora con mi médico dice, ya me lo miraré con calma digo, a ver Cristian, digo, si es un desprendimiento digo, es mejor que te lo mires digo, porque eso no es para mirártelo con calma digo, cuanto antes te lo miren, mejor digo, nunca se sabe digo, que igual no es nada a lo mejor simplemente es estrés o lo que sea digo, pero es mejor mirártelo digo, porque es algo que, bueno, que hay que darle la importancia que tiene que ver algo así, como de reojo digo, no le quites importancia digo, míratelo digo, y ya está y dice, claro, estábamos con todos los niños y todo y se trataba de ir a urgencias al hospital es que, bueno, de hecho, mira una amiga nos dijo, mira, mi hermano tuvo un iptus y esos fueron los síntomas, ¿no? los primeros síntomas que tuvo y dice, realmente era importante ir y bueno, la cuestión es que Roy le dice, bueno, pues te acompaño dice, vamos y te acompaño pues vale, bueno, pues se van cogen el coche ante todo aclarar que Cristian veía absolutamente bien y ahora veréis que no y de hecho luego cuando le vio el médico pues que no le dijo que no podía conducir ni nada o sea, no le imposibilita conducir ni nada, ¿vale? porque luego que me venís con los comentarios de, ah, pues no no pasaba nada, ¿vale? yo me quedé aquí con los niños porque, claro, no vamos a ir con todos los niños al hospital para yo acompañarlo, para yo llevarlo y el que podía conducir de hecho había conducido otros días y decía que llevaba días notándolo eso y claro, pero no me lo había dicho ¿vale? entonces va para allí y en medio de estaba entrando una rotonda ¿vale? y cuando o sea, imaginaos que esto es la rotonda él entra por fuera ¿vale? porque, bueno iba a salir y creo que iba recto ¿vale? la cuestión es que iba por fuera pero alguien o sea, una señora toda por no decir palabrotas todo rápido que venía aquí fundiendo se mete por dentro de la rotonda y la señora ya quería salir o sea, le daba igual todo se ve que ella se sube por encima de los coches o algo tiene una habilidad su coche o algo la cuestión es que se pensaba que podía subir encima del nuestro pues la cuestión es que se mete dentro de la rotonda se pone en el lado de Cristian que él estaba por fuera de la rotonda que iba a salir Cristian iba súper lento y de repente le hace ¡plas! o sea, pega un volantazo a la chica y le hace ¡pah! y le da o sea, todo lo que es la parte de la rueda puerta o sea, su lado de la puerta por toda la esquina del coche o sea, poniendo la rueda doblada o sea, el mecanismo de la puerta también lo ha jodido bueno ya os imagináis, ¿no? o sea, el coche destrozado porque la señora tenía que salir por ahí ¿vale? o sea, no podía esperarse frenar un poco de hecho, además es que no te puedes poner en medio de una rotonda en paralelo con otro coche si tú vas a salir o sea, es que vamos es que es de lógica además, si ves que no te da tiempo ha sido un error no te da tiempo salir pues vuelves a hacer otra vez la rotonda te vas yendo por fuera en cuanto puedes vas saliendo de hacia el carril de fuera de la rotonda porque la rotonda muchas veces es dos carriles ¿vale? pues no te da tiempo pues vuelves a dar otra vez la vuelta a la rotonda y te vas saliendo hasta que encuentras tu salida ¿no? la chica tenía que salir por huevos y bueno pues Cristian se enfadó un montón le dio mucha impotencia mucha rabia porque claro iba con Roy le podía haber pasado algo por suerte no les pasó nada pero claro el coche destrozado y claro la chica casi no se había hecho nada su coche ya su coche estaba prácticamente intacto porque claro había sido ella la que había pegado el guantazo y la que se había chocado contra el nuestro y bueno Cristian súper enfadado salió un señor de un coche súper majo le dijo que tranquilo que íbamos a llamar a la policía que no sé qué y el sí sí vamos a llamar a la policía no sé qué que esto es lo mejor en estos casos es lo mejor porque luego luego ella dice que no que no sea su culpa mil cosas pueden pasar ¿vale? y entonces bueno entre que llamaba el chico este súper amable que si por alguna casualidad me ve en este vídeo y o su familia lo que sea que le haya contado desde aquí muchísimas gracias porque Cristian me lo estaba contando y yo me estaba emocionando y bueno pues el hombre mientras llamaba a la policía la policía ya había visto el accidente y vino ¿no? ay tranquilo no sé qué no te preocupes que esto el seguro lo arregla bueno lo más gracioso es que todo el mundo decía tranquilo que esto el seguro lo arregla sí sí claro pero nosotros nos quedamos sin coche que tenemos cinco hijos nos quedamos sin coche todo porque la señora no tenía la paciencia de darle la vuelta otra vez a la rotonda y no ser una incípica ¿vale? que por culpa de esta gentuza pues otros pagan el pato como nosotros porque ya se fue con el coche que nada alguna tontería que tendrá que reparar pero puede usarlo nosotros no nosotros nos hemos quedado sin nuestro coche familiar ¿sabes? que cualquier plan que tuviéramos familiar pues se nos ha fastidiado y bueno pues la cuestión es que que sí sí que lo arreglo lo seguro lo que tú quieras pero bueno pues eso bueno la historia espérate que es que esto no acaba es que Cristian dice la policía bueno no te preocupes lo arrega el seguro llama tu seguro nosotros vamos a hacer el parte se ve muy claro lo que ha pasado tiene culpa la otra persona y tal y Cristian le decía pero es que tú ves normal lo que ha hecho o sea o sea es muy peligroso lo que ha hecho esta mujer o sea imagínate que los mata o sea todo porque la señora tenía prisa porque es que encima la tía se excusa es que tenía prisa o sea se excusa con eso tenía prisa pero ¿cómo que tenía prisa? vale un error lo puede tener cualquiera sí un error lo puede tener cualquiera pero tío si tienes prisas delante de casa y si no pues lo que hay porque luego pasan estas cosas y bueno la cuestión es que Cristian dice a todo esto dice la policía bueno llama al seguro y nosotros vamos haciendo el parque no te preocupes bueno dice es que ¿sabes qué pasa? dice que justo hoy se me caduca el seguro y empieza otro o sea es que no sé qué seguro tengo mira yo es que esta os lo juro o sea cuando voy a hacer un 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 o sea me voy a ir hacia más atrás que yo cuando cuando Cristian se iba ¿vale? para la para la para el hospital yo estaba durmiendo a los niños y nosotros tenemos el busca ¿vale? los que tenemos iPhone tienen una opción para los que no lo sepáis tienen una opción que es el busca que estás constantemente sabiendo la ubicación de esa persona entonces nosotros nos tenemos el busca y bueno a mí me da por mirar el busca y digo tío está en una rotonda digo ¿qué hace ahí? y bueno digo ah Sandra no te paran oyes y me pongo a mirar otra cosa y luego digo voy a volver a mirar y seguía en la rotonda en la rotonda por el GPS y digo ya está digo algo ha pasado y es aquello que dice va no pienses mal tienen que tener explicación de por qué pasar nada bueno en ese momento yo ya estaba que me cagaba por las patas para abajo ¿vale? o sea literal me cagaba por las patas para abajo porque algo en mí me decía han tenido un accidente con las patas para abajo me voy aquí al jardín a relajarme los niños ya se habían dormido y me intento relajar y escribo a Roy porque claro Cristian estaba conduciendo Roy ¿estáis bien? ¿pasa algo? Roy ¿estáis bien? lo llamo no me coge el teléfono lo llamo no me coge el teléfono y digo mierda digo ya está y digo ya ha pasado algo y digo mira como no me coge el teléfono digo yo llamo a Cristian porque es que claro cuando Cristian conduce yo no evito llamarlo pero claro en ese momento yo digo es que algo ha tenido que pasar porque seguían en la rotonda habían pasado como 10 minutos no es normal quedarse en una rotonda y llamo a Cristian y me dice Sandra que hemos tenido un accidente pero estamos bien no te preocupes luego te llamo que estoy con la policía no sé qué y digo ¿en serio? bueno yo aquí ya estaba ya pero derrumbada yo pensando mierda digo bueno lo primero de todo estaban bien o sea eso es lo primero de todo vale están bien no te preocupes tranquila no pasa nada están bien pero no sabéis la impotencia y la cosa esa es decir el busca ¿sabes? de antes de un accidente luego que te lo confirmen sí hemos tenido un accidente y luego luego cuando ya bueno están bien no te preocupes no sé qué luego pienso mierda el seguro porque justo la noche anterior estábamos hablando con nuestros amigos que habíamos quedado para cenar y tal y estábamos diciendo no pues justo esta noche se nos caduca justo hoy se nos caduca no me decía Cristian justo mañana se nos caduca el seguro dice y nos harán el cobro y yo vale 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 lo tengo en cuenta no sé qué y vale vale no sé qué y yo estaba ahora pensando pues ¿qué seguro tenemos hoy? ya tenemos otro seguro tenemos el anterior miro me voy al banco y miro que todavía no nos habían hecho el cobro digo mierda a ver si ha quedado un día colgado y no tenemos seguro socorro o sea os lo juro que me entró un agobio y bueno yo aquí estaba pero hecha hecha un flan pero hecha un flan yo me pongo aquí a llorar como una loca desahogándome yo por favor que todo se solucione que no sea nada y yo pensando igual se han hecho daño y no me lo quieren decir y no sé qué y bueno yo ya sabéis que la cabeza va loca bueno a todo esto vamos a lo de Cristian el seguro es que no sé qué seguro tiene dice la policía no sé qué seguro tengo es que justo hoy me estaba cambiando es que tú te crees y dice bueno justo hoy me estaba cambiando no que justo hoy hacían el cambio pues nosotros ya habíamos contratado otro seguro y bueno entonces dice la policía no te preocupes que te lo miramos nosotros voy a mirar que lo mire en el ordenador de la comisaría a ver qué seguro tienes y bueno llama a la comisaría y dice a ver este coche no sé qué y dice mira caduca hoy a las 12 dice todavía tienes seguro anterior y dice la policía mira no hay mal que por bien no venga dice tú te vas del otro seguro ya ahí a toda dice y empiezas el otro como nuevo sin ningún parte ni nada y dice no te preocupes os acordáis que os contamos que íbamos a cambiar de seguro porque nos subían como 200 euros pues ala el karma el karma les ha pagado y bueno la historia es que que bueno es que a todo esto hay que buscarle el lado bueno el lado gracioso y el humor porque es que si no estaríamos llorando todo el día y de ayer ya lloré lo que tuve que llorar y bueno pues dije Cristian vale pues perfecto pues mira no pasa nada pues llamo a mi seguro y al seguro que ya está a punto de caducar y que quedan unas horas y que bueno que se haga cargo el seguro de la otra persona porque es que se tenía que hacer cargo absolutamente de todo pero bueno igualmente tú tienes que llamar a tu seguro y toda la historia y bueno y nada la policía súper bien hace el parte con el dibujito todo súper bien hecho y nada y eso y ahora está el coche en el depósito que ahora llamaré al yo todavía no lo he visto le pedí a Cristian una foto con todos los nervios hizo la foto y nos envió bien o sea que lo veremos esta tarde ya igual os llevo para que lo veáis que miedo y bueno está en un depósito y ahora lo llevarán ahora llamaré al taller a ver si ya lo han recibido porque ahora lo llevarán al taller donde donde bueno pues alguna vez ya lo hemos llevado porque por mala suerte aquí hay mucha gente incívica que es increíble de hecho la policía misma lo dijo y que es que esto es el pan nuestro de cada día y que es que esto pasa habitualmente y que es que nosotros lo vemos normal entre comillas pero porque es que esto pasa mucho pasa mucho pero es que claro da mucha impotencia pues no pues no una multa para esta señora que espabile digo yo ¿no? o sea y bueno y esperaros que mientras mientras estaba diciéndole bueno mientras estaban mirándolo de seguro y que se ve todo pasa otra señora a ver esto no es que esté yo aquí machacando a las chicas ¿vale? pero es que es lo que pasó ¿vale? que yo soy mujer ¿vale? pero es de la casualidad de que dos señoras pues otra señora pasaba por al lado sin cinturón conduciendo y la policía pega un grito y dice pero esta señora que va sin cinturón ¡señora! ¡el cinturón! pero digo yo esto en Barcelona coge la patrulla la persigue le mete una multa y se pone cinturón o sea aquí simplemente se le grita ¡oye el cinturón! seguro que paso yo sin cinturón y me multa cosa que no voy a hacer porque yo vamos para mí es muy importante llevar el cinturón es que hoy en día ya el cinturón se tiene que poner siempre o sea es algo obvio pues nada la señora sin cinturón y la policía simplemente le gritó señora el cinturón y ya está ni multa ni nada así claro ¿cómo vas a aprender así? en fin familia que es increíble además seguro que la mujer está llevada exceso de velocidad de hecho la policía dijo si quieres denunciar denuncia y dice pero es que vas a perder tiempo esto lo arreglan los seguros dice Cristian a ver yo no voy a perder ahora el tiempo dice pero es que me parece increíble que no haya ninguna o sea ninguna multa luego tú te pasas de 5 o 10 kilómetros en la autopista te meten una multa o en cualquier lado y esta mujer que iba a más velocidad que chocó a Cristian y todo no tiene ninguna represalia aparte del aumento de su seguro que seguro que lo tendrá porque es que la ha cagado pero bien bueno la cuestión es que lo importante de todo es que no se ha hecho nada ni Roy ni Cristian y nada y luego lo que pasó pues es que claro Cristian iba al hospital y bueno entonces vino la grúa se llevó el coche que la policía hasta que no se llevó el coche se quedó ahí dice Cristian que súper amables la policía un acompañamiento muy bueno con mucha comprensión y calmando a Cristian porque Cristian estaba súper frustrado que era es que da mucha rabia tío es que da mucha rabia y bueno y entonces vino un taxi que fue a buscar a Cristian y a Roy y el taxi llevó al hospital a Cristian para que fuera a mirarse eso que es a lo que iba y luego les vino a buscar para traerlos a casa bueno en el hospital para que bueno por si tenéis curiosidad la verdad es que se asustaron cuando Cristian dijo lo que las síntomas que tenía corriendo lo llevaron lo derivaron a oftalmología de urgencia le hicieron un fondo de ojos le pusieron una lentilla para ver dentro del ojo o sea chapo eh de verdad chapo por el hospital como siempre muy agradecidos y bueno ahí le miraron súper bien el ojo por dentro todo y le explicaron que es pues como las moscas voladoras claro ellos dijeron es que claro esto había que mirarlo muy bien por si era un desprendimiento de retina por eso era súper importante mirarlo y has hecho muy bien viniendo de urgencia porque hay personas que tienen estos síntomas y es desprendimiento de retina que eso es serio y bueno entonces lo miraron bien y no es un desprendimiento pero es de una telita que dice que mucha gente por ejemplo cuando tienen que ay coño que susto de verdad estoy tan tan estresada que hasta una alarma me asusta os lo juro ay ay dios la limpieza programada a ver que lo voy a parar porque si no no me vas a escuchar o sea ahora mismo tengo las pulsaciones a tope de verdad lo digo o sea si yo ya estaba con ansiedad el cambio de estación ya me pone nerviosa ahora ya me ha aumentado a tope bueno a lo que iba le miran todo muy bien y bueno lo que le encuentran después de mirarle súper bien el ojo que dice que le tuvo un canestesía del ojo vosotros imaginaros como lo miraron o sea lo miraron súper a fondo vale dice una oftalmóloga súper maja súper rápido se lo hizo todo súper bien lo que pasa que él se angustió muchísimo y dice que lo pasó muy mal porque le tuvieron que abrir el ojo ponerle una lentilla dice que el pobre que lo pasó fatal pero bueno que oye que era lo que había que hacer y le miraron y eso es como una telita que cuando los que por ejemplo de 60 años o así se tienen que hacer una operación o algo pues ya ven que esa telita ya no está porque se disuelve se desprende cuando a medida que pasan los años y bueno es una esa telita se le está ya desprendiendo que dice que es normal que no se preocupe que hay personas que se dan cuenta y hay personas que no se dan cuenta que lo que pasa que él pues se ha dado cuenta que eso luego el cerebro se acostumbrará a esa telilla y ya no la verá es como que ya no pasa nada o sea que no pasa nada que de hecho como os digo podía conducir y todo o sea él se veía bien para conducir lo que pasa que es algo que ves ahí no sé si vosotros tenéis moscas voladoras eso que que ves como hilillos y cositas así le llaman moscas voladoras pues es algo similar lo que pasa que lo ve de reojo ¿vale? yo por ejemplo sí que veo moscas voladoras desde pues desde que tenía como 23 años o así que tengo ese problema de ver moscas voladoras lo que pasa que el cerebro gran parte del tiempo lo omite pero muchas veces por ejemplo ahora me están entrando la luz en los ojos y yo sí que las veo pero pues eso que es algo que pasa con la edad o con las personas que tienen miopía sobre todo es el caso y nada pues eso eso lo ve de reojo y no pasa nada no le impide conducir ni hacer no tiene que hacer nada lo que pasa que sí que le han dicho que haga un poquito de reposo y por si acaso que haga reposo que tenga cuidado que haga una vida tranquila y que de aquí dos semanas se lo vuelva a mirar otra vez volverá otra vez a hacerle la misma revisión a ver si ha habido alguna evolución o algo que es mejor mirar para por si acaso pero que no se preocupe que seguramente que no sea nada que sea lo que le han dicho que es así que así está nuestra historia familia o sea que locura digo me voy a sentar les voy a explicar porque es que necesito desahogarme y explicarles y os lo digo ayer yo pasé una ansiedad que no os lo podéis ni imaginar y bueno ya no explico Cristian que el pobre bueno y Roy que fue un compañero de once de verdad un acompañamiento que le hizo a Cristian es que es un buen señor ya os digo yo que es un buen señor y bueno pues eso que estamos muy agradecidos cuando vino bueno a Roy le dio un abrazo muy fuerte y dije que muchísimas gracias por ser tan buena persona por estar ahí siempre apoyando de verdad de hecho antes de que ellos llegaran y ya saber que todo iba bien que no pasaba nada que todo se iba a solucionar vale que a pesar de todo a ver si nos quedamos sin el coche familia nos vamos a quedar unos días sin el coche y espero que no lo den por siniestro porque encima el de la grúa dijo oh este coche a lo mejor lo dan por siniestro y Cristian le dijo perdona pero si va de muerte o sea tío que está el coche o sea por dentro está como nuevo porque le hemos cambiado todo o sea le hemos hecho un montón de mejoras al coche o sea puede tener sus años pero el coche te la corre a distribución tiene todas las revisiones hechas tiene hasta el pedal de freno creo que también lo cambiamos o sea tiene muchísimas mejoras que le hemos hecho al coche y va de muerte y es un coche que es bueno es un coche de hecho el mecánico que nosotros lo llevamos me dijo es que este motor tira o sea tiene años todavía porque tuvo un fallo pues lo arreglamos eso lo del aire acondicionado que también está nuevo y dije ¿tú te crees que vale la pena? porque el aire acondicionado ha costado 800 euros dice sí sí vale la pena porque este coche todavía tiene vida todavía tiene años dice yo he reviso coches de estos y todavía tiran dice que son buenos y un buen motor y que se le dijo los huevos ¿sabes? o sea este coche lo tienen que arreglar sí o sí o sea nosotros no nos lo van a dar por siniestro hoy os contaré espero hoy contaros y adelantaros aunque madre mía con lo que me he enrollado y bueno a todo esto es que yo en este vídeo tengo pinceladas de nervios de de buh 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 y luego esto que a esto es más místico lo que os voy a contar resulta que yo estaba puah pero es que o sea estaba haciendo la merienda ya sabía que Cristian estaba bien porque encima luego los nervios de a ver que le dicen a Cristian porque Roy me estaba retransmitiendo lo que estaba pasando en ese momento porque Roy se había dejado el móvil por eso no me contestaba y Roy cogió el móvil de Cristian mientras estaban haciéndolo de los ojos y me estaba explicando pues ahora le hacen esto ahora le están haciendo lo otro yo os lo juro que se me estaba revolviendo el estómago yo pobrecillo lo mal que lo está pasando porque él es muy aprensivo y bueno me entró aquí unos nervios y cuando ya supe que estaban bien que ya iban a venir pues me puse a hacer la merienda y todo y bueno me entró un bajón ¿sabéis cuando ya tenéis todos los nervios que ya bueno las cosas ya se van encarrilando y ya te te dejas ir? me entró una llorera increíble y pensé es que estamos solos aquí o sea estamos solos pero bueno por otro lado esperaros porque en ese momento me sentí muy sola os lo juro o sea me sentí como que nos teníamos a nosotros mismos y ya porque en otra ocasión yo que sé llamas a tu padre llamas a tu madre y viene y te echan un cable y nosotros nos estábamos espabilando solos y realmente así como tiene que ser ¿no? pero realmente pues os digo la verdad o sea mi sentimiento fue ese estamos solos y justo en ese momento me llama un familiar muy especial ¿vale? que a veces he hablado de este familiar y me llama y me dice ¿cómo estáis? o sea es un familiar que a lo mejor pues hablamos yo que sé una vez a la semana o así justo en ese instante me llama y me dice ¿cómo estáis? digo ¿en serio? digo ¿en serio? digo ¿qué tienes? una ¿me hueles o qué? y dice ¿qué ha pasado? y bueno siempre que me pasa algo o siempre que estoy en ese momento desesperada o mal recibo su llamada es que no lo podéis creer porque yo soy una persona pues que prefiero llamar cuando ya está todo solucionado y tal pues lo explico y ya está y bueno y entonces pues pues eso que digo jolín claro yo no la quería llamar por no preocuparla ¿no? pero digo jolín es que parece que me huelas y se echa a reír y dice ¿qué ha pasado? no sé qué bueno le estuve explicando todo y dice jolín es que hay una energía dice yo sentía que te tenía que llamar en este momento y es que siempre ha pasado igual hace un tiempo estuve a punto de otro otra tonta otro tonto que casi me viene de cara por adelantar a un ciclista porque aquí hay muchos ciclistas en las carreteras y uno pues tendría prisa también y lo quería adelantar y casi me choca de cara o sea yo en ese momento os juro que creo que en ese momento algo hizo la vida que decía que no era mi momento y hizo que mi coche traspasara el otro porque yo no sé qué coño pasó que no me choqué os lo juro porque no podía hacer otra cosa no tenía arsén el otro me venía de cara o sea no sabía dónde meterme para poder para que no me chocara porque el otro invadió mi carril mi carril en sentido contrario con línea continua o sea es que aquí la gente hace unas cosas y yo vine vine aquí a casa llorando pensando es que he vuelto a nacer y justo en ese momento me llamó ella o sea cosas así cuando estoy súper mega preocupada pues ella está ahí y cuando lo estuve pasando mal con lo del diñón que me estuvieron mirando que al final no tenía nada lo mismo o sea cuando no sé en el momento preciso recibo su llamada y digo que cómo es la vida dice sí sí dice yo creo en estas cosas ella es muy mística también y tal dice bueno yo poniendo el palo santo por la casa digo que es que esto no puede ser porque es que espérate es que todo esto no acabo aquí bueno la cuestión es que luego también a ver hay que decir nuestros amigos también me dicen Sandra dice ¿qué pasa? dice ¿os pasa algo? que veo que faltan los coches digo que majos tío digo es que a veces te sientes sola porque tampoco quieres molestar pero no estás solo pero no estás solo es que sabéis qué pasa que nosotros bueno los que nos seguís de hace tiempo ya lo sabéis pero aquí nos vinimos solos nos vinimos a más de 100 kilómetros con lo opuesto por así decirlo y solos sin familia estamos completamente solos aquí y y pues mira nuestros amigos igual oye ¿pasa algo? que no tenéis los coches ¿qué ha pasado Sandra? ¿qué ha pasado? para lo que necesitéis estamos aquí nos han dejado sus sus elevadores para que los niños puedan tener porque claro Cristiano podía llevarse las sillitas y para mañana poder llevarlos al cole yo te los llevo Sandra y digo que no que no que los quiero llevar yo al cole quiero despedirme de ellos y quiero llevarlos yo al cole pues te dejamos las sillitas que nosotros tenemos sillitas ahí que no necesitamos y bueno me han llenado el coche de sillitas para los niños y no sé qué te sientes sola pero realmente no estamos solos y me siento muy agradecida ay mira que no quería llorar no quería llorar pero mira al final he acabado llorando y nada pues eso que que os cuento lo que lo que ha pasado y ante todo me siento súper 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 pero muy muy agradecida porque no ha pasado nada y y eso es lo que tienes que quedar y por un momento me he sentido sin Roy sin Cristian y he pensado si son los hombres de mi vida es que son los hombres de mi vida os lo juro que no sabéis lo que valen bueno es que todos los míos son las personas de mi vida no pero es que ellos dos son los hombres de mi vida no sé por un momento cuando estaba aquí que no sabía si se ven tener un accidente o no pero algo en mí decía que sí con lo del busca digo ¿qué hago yo sin ellos? o sea estoy perdida estoy perdida y y nada y y bueno pues que nada que todo tiene solución pero es que cuando pasas todos son nervios pues al final te desplomas y necesitas desahogarte porque hay mucha tensión retenida y ayer pues claro tú en el momento que estás ahí a la distancia enterándote de todo a cuenta gotas y son muchos nervios vividos y y luego sentir por la gente que está ahí la gente que realmente está ahí sentirla ahí es 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 muy gratificante es muy gratificante el tener personas que no son de tu sangre pero son como familia ¿sabes? y y te sientes agradecida y nada pues que que no hace falta que vayas a acudir a nadie que que ya ya vienen ¿sabes? y es muy bonito es muy bonito ¿sabes? es el sentir el apoyo ¿no? de esas personas ay que tontorrona que estoy de verdad pero que nervios de verdad y encima luego esperaros que empezó el fin de semana con que se nos había estropeado el calentador de agua caliente que 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 empecé el sábado y pongo agua caliente para limpiar una cosa digo Cristian digo el agua caliente no calienta mucho digo que raro digo porque nadie se ha duchado ni nada y dice pues ya está ya no se está fallando un calentador hay que irlo arreglando cada cierto tiempo porque se llena de cal pues bueno lo tuvo que vaciar tuvo que comprar un magnesio porque eso es lo que se come la cal magnesio nuevo y limpiarlo todo porque estaba petado de cal pero con pedrolos gigantes de cal y lo vuelve a montar y seguía sin funcionar la cuestión es que yo al al termostato que es un palo así que es también todo un mecanismo eléctrico se le mojo un pelín y yo con miedo de que se lo electrocutara algo digo dame que lo voy a secar aunque sea con el secador y yo secándolo hizo plas se ve que lo recalente digo mierda que me lo he cargado y dije Cristian ha hecho un ruido y yo no se lo he roto digo lo siento digo pero creo que me lo he cargado pues no funcionaba el calentador no calentaba el agua y bueno nos esperamos que fue cuando nos fuimos a cenar unos amigos y tal y y volvemos seguía sin calentar digo joder no nos va a costar dinero esto porque claro el magneto ya cuesta un dinero claro nos queríamos ahorrar para no comprar un calentador nuevo pero al final y bueno dice Cristian espérate a la mañana siguiente me pasé toda la noche soñando con el maldito calentador a la mañana siguiente que eso fue el domingo el día de de todo lo que pasó dice Cristian déjame que lo vuelva a mirar y dice creo que esto tiene una ¿sabéis como cuando un circuito eléctrico que se va a la luz que se bajan los plomos? pues eso se ve que el 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 mecanismo ese se recalentó y para no explotar se bajaron los plomos o sea si no me hubiera petado en la mano o sea tenemos un ángel de la guarda y ya está y hay que quedarse con eso me hubiera explotado en la mano y me hubiera quedado sin mano o sea literal porque yo no tenía la mano secándolo se ve que se recalentó por dentro y saltó los plomos de eso mismo entonces Cristian lo rearmó y ya funciona y ya tenemos agua caliente super bien o sea ya tenemos volvemos a tener el calentador nuevo por 15 euros que le ha costado el magneto el magneto el magnesio ese arreglado ¿sabes? o sea que genial pues un calentador como el que tenemos de grande vale ciento y pico euros así que agradecidos porque pasan cosas pero hay que quedarse con eso que esas cosas son solucionables y y no han ido a más me podría haber reventado la mano eso y quedarme sin mano imaginaros pues no saltó los plomos de eso que maravillosa la persona que es una que inventó eso de de que tuviera ese mecanismo de seguridad porque antiguamente no se tenía ni te quedabas sin mano así que genial o sea que tened mucho cuidado cuando hagáis las cosas vosotros porque podéis tener muchos accidentes que son cosas que somos ignorantes y no sabemos y y a veces te quieres arreglar las cosas y la puedes liar mucho y nada familia pues nada yo creo que en el próximo vídeo o sea este vídeo se subirá el miércoles pues el viernes os grabaré la la tarde y el día de hoy para que sepáis pues veáis el coche como ha quedado e bueno al final que va a pasar si 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 nos lo van a dar por siniestro o no espero que no porque si no te dan cuatro duros y tú busca un coche como el nuestro que vale una pasta hoy en día es un dineral lo que vale ese coche y un coche de esas características es es un dineral y en nuestro en nuestra mente no está previsto ya sabéis que nosotros nos queríamos como comprar un coche pero ahora mismo pues creemos que todavía en nuestro tira y si me quedaba yo embarazada pues entonces sí que posiblemente miraríamos otro ya veríamos lo que haríamos también tenemos que que bueno nuestros nuestro nuestra idea ahora en nuestros ingresos estaba previsto pues hacer la reforma por eso mismo pues no en nuestra mente no está a cambiar de coche que creemos que la reforma es mucho más prioritaria porque ahora mismo pues tenemos los asientos que necesitamos y y no está previsto ese gasto ahora mismo así que esperemos que no sea así y y bueno y agradecidos que tenemos otro coche que como al tener dos coches pues vale nos podemos ir apañando es verdad que es de cinco plazas pero bueno algo es algo y ahora miraremos ahora llamaré a ver si nos dan un coche de sustitución para tener otro más porque Cristian claro se va en patinete eléctrico al trabajo pero si un día lluevo lo que sea o o yo que sé cualquier cosa pues que es mejor tener dos coches y a ver si nos dan un coche de sustitución y o tenemos que salir todos pues usar los dos coches no creo que tengan un coche de siete plazas pero bueno pues con dos coches nos iremos apañando hasta que el uso se ha arreglado así que nada familia pues eso el viernes espero publicaros pues como como sigue todo esto si al final nos arreglan el coche y y toda la pesca que no nos den cuatro duros y con eso a las apañas espero que no sea así y si nos dan un coche de sustitución y como evoluciona todo todo y tal ahora tengo reunión en el instituto que seguro que va todo muy bien estamos muy contentos con Roy y y nada pues la reunión que hay que tener cada año que ya se va a acabar el curso y ya eso es buena señal cuando se va a acabar el curso todavía no se ha hecho reunión es buena señal y y nada y eso pues nada que 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 ahora pues eso trabajaré un poquito y luego ya me iré a la reunión y y y llamaré ahora al 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 taller para ver si han recibido el coche y todo y que el perito lo mire y que esta tarde iremos pues para para ver a ver si tienen coche de sustitución y para verlo y tal así que nada familia que gracias por estar ahí gracias por 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 acompañarme y y por apoyarme y necesitar desahogarme y de verdad que este vídeo me ha ido súper bien como desahogo y y bueno que en conclusión es verdad yo a Cristian le decía a Cristian un error lo puede tener cualquiera esa chica iría nerviosa apetito a saber no llevamos sus zapatos pero es verdad que da mucha rabia porque fue una infracción bastante grave el pisar el acelerador y y hacer el volantazo y chocarnos pero bueno todo el mundo puede tener un error así que bueno de esta seguro que ha aprendido y y ya está y nada y lo solventaremos como mejor podamos así que nada familia un beso enorme ya sabéis que me ayudáis mucho dándole un like al vídeo suscribirnos al canal y nos vemos en el próximo chao 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 chao